Cada frase que yo diga, cada cosa que yo haya, cada palabra pronunciada, cada acto que acometo, te parecen agobiantes, te parecen agobiantes, te parecen agobiantes. Cada intento de acercarme, cada acción para mostrarte, cómo es que yo puedo amarte, cómo decidí adorarte, te parecerá agobiante, te parecerá agobiante. Si pregunto alguna cosa, ¿te parece que interrobo? Si te digo que te he visto, es que te estoy espiando y me dices que te agobio, y me dices que te agobio, y me dices que te agobio. Pues bien, yo quiero bien que tú sepas que no espío, que no agobio, que nunca controlo nada, que lo único que pasa es que yo elegí a mi amada. Sé que no lo apreciarás, sé que ya no me querrás, y a mí ya no me importa nada, tú te quedaste con todo, a mí no me queda nada, tú te quedaste con todo, y ni te agobio, ni te quedaste con todo. Especialismo Y me dices que te agobio, 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 pues bien, yo quiero bien que tú sepas, que no espío, que no agobio, que nunca controlo nada, que lo único que pasa es que yo elegí a mi amada, sé que no lo apreciarás, sé que ya no me querrás, y a mí ya no me importa nada, tú te quedaste con todo, a mí no me queda nada, tú te quedaste con todo, y ni te agobio, ni te quedaste con todo. Gracias por ver el video.